Lo dicho en nuestra presentación, nuestra charla, se llama FabLaco LL, significa que nosotros somos miembros de la Facultad de Vías Artes, profesores de aquí, investigadores, y trabajamos como parte de nuestro trabajo, equipo de investigación, en el laboratorio de fabricación digital. Si ustedes son de instituto, yo creo que muchos institutos ya tienen conocimiento de este tipo de laboratorios, incluso tienen uno propio, han tenido acceso algunos, a veces vienen aquí de visita, también, vale, esto es nuestro laboratorio, tenemos ahí un espacio bastante amplio, tenemos varias impresoras 3D, corte láser, escáneres, foto, un poquito, todas las herramientas que se suelen conocer en estos laboratorios, que ahora los iré detallando un poquito más. Bien, por una parte somos laboratorio, y también grupo de investigación, nos damos iguales, vale, y simplemente usamos un laboratorio como espacio de investigación, espacio de reunión, también estamos abiertos para alumnados, etcétera. Aquí oficialmente estamos nosotros 13, pero siempre tenemos muchísima gente variada que pasa por ahí y forma parte de nuestro grupo, hace algún proyecto con nosotros, tiene su espacio para trabajar si quiere, etcétera. Bien, ¿qué es un Fair Lab? Para los que no lo saben, bueno, aquí en Bellas Artes es un espacio accesible al público, está siempre abierto, tenemos un técnico, pues, de 8 a 4, ¿no?, que trabaja ahí, es para nuestros estudiantes, para otros profesores, profesionales, gente de fuera que viene incluso para hacer proyectos, etcétera. Bueno, las herramientas que tenemos son las herramientas de creación, ¿no?, como las impresoras, corte láser, plotters de corte, ordenadores, diferentes tipos de cámaras, 360, infrarrojos, etcétera, diferentes tipos de escáneres 3D y demás herramientas, pues, como espátulas y lijas y cúteres, por ejemplo, ¿no? Y, por supuesto, trabajamos con todo el software, ¿no?, todo el software de modelado 3D, software de diseño, animación, programación, motor de videojuego, depende de lo que nos hace falta para cada proyecto. Bien, ¿qué hacemos nosotros? Principalmente, pues, nos dedicamos, por un lado, a la formación, tanto en cursos, talleres, tal, como también integrar toda esta tecnología en nuestras clases, ¿no?, tanto Alejandro como yo, como los demás miembros del FABLAB, pues, intentamos integrar un poco las nuevas tecnologías en nuestras aulas. Funcionamos como SEGAI, que es un servicio de apoyo a la investigación, o sea, que cualquier otro investigador o profesor de la facultad, de la universidad, puede venir, y como servicio, como vas a hacer fotocopias, puedes venir a nuestra laboratoria a imprimir en 3D alguna cosa. Bien, para nosotros, que aparte de profesores, somos investigadores, formamos parte de este grupo de investigación, pues, con espacio colaborativo, ¿vale?, donde nos reunimos, trabajamos en nuestros proyectos, usamos las tecnologías y formamos parte también como de una red global de FABLABs, ¿vale? Tenemos contactos con casi todos los FABLABs de otras universidades de España, también para crear proyectos, pues, un poco más internacionales o proyectos más grandes. Bien, les voy a poner como una serie de trabajos, una serie de proyectos que estamos haciendo aquí, como para dar un pequeño ejemplo, ¿vale?, ni son los más importantes ni los mejores, simplemente una selección de las que a lo mejor yo he formado parte como más de cerca, ¿vale?, como me lo presento yo, pero lo he dicho, somos un equipo grande, hacemos muchísimas cosas, ni yo participo en todo, ni todos participen en las cosas que hago yo, pero, bueno, ahí siempre estamos, aunque sea para tomarnos el café y ver lo que estamos haciendo unos y otros. Bien, por un lado, damos mucha formación, ¿vale?, esto ha sido otra... charlas estas de ciencia que hacía, aparte, desde la fundación, llevo desde el 2017, creo, dando talleres, charlas, vamos a eventos, hacemos stand-up, a veces donde presentamos un poco lo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces, a veces para... sí, para jóvenes también de secundaria, primaria, incluso infantil, vienen a veces a vernos a estos eventos. También damos formación más especializada, ¿vale?, a profesionales, sobre todo parte de modelado 3D o programación, damos también más especializada. En el propio FabLab también nos reunimos, damos pequeños cursos, talleres, charlas, grupos de investigación que nos reunimos para compartir información. Una parte importante también es todo el material educativo que generamos, ¿vale?, que no se queda simplemente en la universidad, sino también hacemos toda esa parte de transferencia, de todo lo que nosotros tenemos de conocimiento, que sea accesible, todos estos libros se pueden descargar, gratuitas, de muchas de la página web. Tenemos nuestro canal de YouTube, ¿vale?, cuando hacemos vídeos, muchas veces de proyectos científicos, científicos, pues aquí de la célula, pues viene alguien de biología, y... ¡Ay, perdón! Bueno, viene alguien de biología y nos ayuda en el proceso, porque nosotros mismos no sabemos o no nos acordamos que deberíamos, ¿no?, de lo que dimos de la célula en clase en su momento. Tenemos vídeos de interiores, recreaciones de edificios históricos, por ejemplo, otras partes de cómo funcionan ciertas leyes de la ciencia, que nosotros en principio somos de bellas artes, no tenemos ni idea, pero siempre viene alguien, algún otro investigador, que nos da todo el apoyo que nosotros necesitamos, ¿vale?, también ese trabajo en grupo que es súper importante para crear los proyectos, que nosotros solos no lo podemos hacer. Bien. Después usamos la tecnología para muchos proyectos nuestros, ¿no?, que nos pueden, digamos, que facilitar la vida. Esto es un encargo de fuera de un hotel que quería unas esculturas y nos trajeron las esculturitas así chiquititas y los querían en grande. Pues usamos las máquinas, usamos las tecnologías, las fresadoras, los programas, para, en este caso, crear lo que son el armazón interior, ¿vale?, como la figura. Esto, ahora la tecnología nos la facilita mucho, nos da muchas facilidades, rapidez, sobre todo, si esto se hace de manera tradicional, escultórico, como se hacía antes, eso hay que hacer, soldar, un armazón, pesa muchísimo, hay que meter un metal dentro y hace falta trabajo especializado, materiales que pesan, una sola persona no lo puedo mover. Y, bueno, en este caso es por spam, laminado y superpuesto, que de una forma nos permite hacerlo muy rápido, sin soldar, sin materiales pesados y transportarlo de manera muy sencilla. Un alumno solo lo puede llevar de un lado a otro. También es un proceso que involucramos alumnado, ¿vale? Siempre pensamos que es bueno también involucrar a nuestros estudiantes. Estudiantado que estaba en prácticas, pues nos ayudó en todo ese proceso, aprendió con nosotros, formó parte, algunos incluso cobraron, si podemos pagar, pues se puede pagar algo también. Y después se llevó a cabo y se terminaron esas esculturas, era un material más definitivo, ¿vale?, tiene un cemento al final, en el laboratorio de escultura, en el taller de escultura, donde también había alumnado ayudando y participando en el proyecto. Bien, estos somos nosotros también trabajando. Esto es un chico que es surfero, muy conocido en la isla, en su época, era de los más conocidos, y lo escaneamos, al final lo retocamos porque quería un poquito menos barriga y más músculo, pues había que retocarlo, ¿vale? También se puede hacer en 3D. Y después también usamos una técnica de apilar material para hacer ese modelo 3D, ¿vale? No se quedó en esto, no se pudo terminar, pero lo mismo, involucramos gente del exterior, gente que sabía escanear, alguien que modelaba, muchas veces el técnico que trabaja con nosotros, y también el alumnado que después ayudó a cortar y a montar todas esas piezas, que fue un puzle, un quebradero de cabeza de puzle, la verdad. Bien, otros ejemplos es el corte láser, ¿vale? Tenemos una grabadora cortadora láser, más o menos grande, y se usa como para hacer una especie de dibujo sobre madera, ¿vale? Esto era con un profesor de arquitectura que tenía dibujado todo lo que son los edificios, puertas históricas de la laguna, ¿vale? Saben que la laguna es patrimonio, entonces hay muchos edificios históricos conocidos, y nosotros le hicimos la parte técnica, pues en los de todo el material, simplemente lo metimos en la máquina y la máquina hizo el fresado. Bien, lo mismo lo integramos en nuestras aulas, alguna vez habrán, o deberían de hacer lo que es el grabado, el grabado normalmente a mano se raya unas placas, se mete tinta y después se aplasta en un folio y se queda esa marca, ¿no? De lo que se ha rayado. Bien, a veces a mano es un proceso laborioso, hay que estar horas ahí rayando un material que cuesta, pues hacemos lo mismo con la cortadora láser o la fresadora láser, ¿vale? Entonces graba en un metraquilato, en este caso, lo que hemos dibujado en el ordenador, y con la tinta se hace esa impresión luego de lo que hemos dibujado en el ordenador, ¿vale? Esa combinación de la tecnología y las artes plásticas tradicionales. Bien, otro ejemplo de hacer pequeñas esculturitas con corte y grabado láser, de lo que se puede llegar a hacer, hacer pequeños puzles, por supuesto hay que hacerlo todo primero en el dibujo en el ordenador, después materializarlo y después tener la escultura física, pero digamos que nos facilita un poco el proceso, que si no cortar todo eso a mano, una sierrita sería mucho más complejo. Bien, muchas veces trabajamos también con el departamento de dibujo, o sea, es que en Bellas Artes tenemos muchísimas asignaturas de dibujo, se trata de dibujar bodegones, dibujar a personas, o sea, tenemos modelos del natural que posan para dibujarlo, y esto al alumnado le cuesta, al principio es bastante difícil dibujar una cosa que se parezca, que estén bien las perspectivas, los tamaños, las formas, etc. Y lo que ideamos fue este recurso digital, que esto es el bodegón que ellos ven en el aula, y lo digitalizamos y lo hicimos en 3D. Claro, esto permite que el alumnado puede acceder o tenerlo de ejemplo para verlo en su casa, normalmente si no tiene que esperar a que le toque el aula, que haya un profesor que esté abierto, y aquí el alumnado puede verlo en virtual, en su móvil, en su ordenador, es un enlace sin más, y aprender, ¿vale? Es como ensayar para un examen, si no hay manera para estudiar para este examen, digamos, en dibujo, si no tienes que estar en el aula, y con esto, pues, vimos la posibilidad de... Creo que, no sé si lo ven. Vemos la posibilidad de que ellos tienen acceso, ¿vale? De derles una herramienta, un poquito de facilidad, a la hora de pasar la carrera, que a veces es difícil, si alguien no viene de las bellas artes, o de un bachillerato de artes, de pasar por estos procesos de dibujo. Bien, este es el alumnado ya en el aula, ¿vale? Así trabajamos en el aula. Ellos, en principio, empiezan con carboncillos, dibujan los bodegones, aprenden a dimensionar, ¿no? Las formas, los tamaños, y tienen la ayuda de la herramienta en el móvil, en el aula. Bien, lo mismo hacemos con... Cuando tenemos que dibujar una persona, también es súper difícil, y sobre todo una persona en movimiento, ¿vale? Tenemos modelos que nos posan, que hacen ciertos movimientos, y es dibujar mientras se está moviendo, es muy difícil, ¿vale? Es un proceso muy laborioso de que hay que saber ver y dibujar muy bien. Bien, tenemos este recurso donde pueden ver a una persona moviéndose en bucle, constantemente, y además que lo pueden rotar, ¿vale? Además, lo pueden ver desde perspectivas que en el aula nunca se puede ver. Y además de un movimiento que nuestros modelos, lo siento, pero no son capaces de hacerlo, ni mucho menos durante 10 minutos, 15 minutos, el mismo movimiento una y otra vez. Entonces, bueno, son cosas que hacemos en el aula y desde el laboratorio siempre intentamos un poco facilitar el aprendizaje o crear recursos para ayudar al alumnado para mejorar. También hacemos dibujo virtual, ¿vale? Ya adquirimos unas gafas de estos, unas gafas de unos óculos, e integramos en algunas clases de dibujo virtual, ¿vale? Que dibujamos en el espacio, en las tres dimensiones dentro del espacio. Algunos si los han probado alguna vez las gafas, es impresionante. Y además, dibujar en las tres dimensiones sin un soporte, sin un papel, es una sensación completamente nueva. También es modelar en 3D y está muy divertido. Es decir, alguien los tiene, se llama Metabrash o Tilt Brush, creo que todavía es gratuito, lo pueden descargar y probar. Bien, ¿cómo no? Este año empezando con la inteligencia artificial también, ¿vale? En las clases de dibujo, en el área que tenemos que es de ilustración y animación, pues hay que empezar a integrar la inteligencia artificial porque las grandes empresas lo están haciendo, los estudios de animación lo están haciendo y vemos cómo de un dibujo de una alumna, de primero, que luego no tiene todavía una técnica súper especializada, pero con la inteligencia artificial puede llegar mucho más allá. Y, bueno, yo personalmente creo que es algo que tiene que aprender porque en un futuro les va a tocar. Y supongo que a ustedes también. Bien, otros proyectos más artísticos, ¿vale? Trabajamos también con ese fallo que todavía tienen las inteligencias artificiales porque suelen tener muchos fallos, suelen hacer cosas mal todavía, cosas que no están bien, entonces, bueno, aquí también tenemos una opción. Bien, y por supuesto, una de las cosas que usamos muchísimo es la impresión 3D, ¿vale? Aquí en el laboratorio, vieron antes de la foto, tenemos bastantes máquinas, están siempre funcionando. Desde el COVID, por ejemplo, cuando todos estuvimos encerrados, nos los llevamos a casa, varios miembros del equipo nos llevamos las impresoras a casa y estuvimos participando en lo que es la impresión de visera, ¿vale? Que después se facilitarán a hospitales y a centros que lo necesitan. Entonces, bueno, no dejamos de trabajar, intentamos siempre colaborar cada vez que sale un proyecto, también, de las afueras. Bien, otro proyecto de impresión 3D, esto es un instrumento espacial, ¿vale? Es una especie de láser, algo para medir en el espacio, una pieza que si vamos a fabricar de verdad, para meter en la estación internacional, espacial. Y nosotros hicimos lo que es la maqueta, ¿vale? Ellos nos facilitaron un modelo 3D y había que repartirlo por piezas, irla imprimiendo poquito a poco. Esto fue un trabajo también con alumnado integrado, ¿vale? Ya tenemos alumnado en práctica, lo pusimos a trabajar, lo pusimos a imprimir. Estas piezas, las grandes, por ejemplo, había que imprimirlas en cuatro partes, luego unirlos, lijarlos, pegarlos, que cuadrar a todo, encontrar todas las piezas. Aquí estuvimos casi todo el equipo, cada impresora que había libre, imprimiendo piezas. Aquí se ve un poquito más detallado. Bien, esto lo estamos haciendo actualmente, justo ahora lo estábamos, bien, ya está pintado, cuando saqué la foto todavía no estaba pintado, pero es una boya náutica, pues, el profesorado de náutica vino, oye, tenemos esta boya, queremos hacer un prototipo, ver cómo queda, cómo quedaría, cómo sería en físico, ¿no? En realidad. No es lo mismo verlo en un ordenador que en realidad. Entonces, bueno, imprimimos aquí por piezas, rompamos, unimos, pegamos, y aquí ya estamos pintando y uniendo el resto de los detallitos que queda, ¿vale? Ahora los mini detallitos que queda. Trabajamos con terrenos también, a veces es más fácil ver un terreno en realidad que solo en el ordenador. Otro proyecto que estamos imprimiendo son los castillos antiguos de defensa de Canarias, no sé si algunos los conocen. Esta es la torre que está en el hierro, en la palma, en el parque que está ahí en el inicio. Bien, estas son maquetas reales que están en un museo, lo que pasa es que las maquetas en un museo no se pueden tocar, ¿vale? Está prohibido tocar, están en una vitrina y lo que hicimos fue escanearlos en 3D e imprimirlos y ahora están por fuera de la vitrina y para gente que ciega o tiene dificultades de visión, los puede tocar y puede ver la forma, ¿vale? Es un proyecto muy bonito, la verdad que ayuda a la gente, a alguien a apreciar algo que normalmente no pueden, no pueden tocar, no pueden ver. Y por supuesto, integramos todo esto en nuestras clases, ¿vale? Hay alumnado aquí escaneando, los retocan, los imprimen luego, crean sus esculturas, estas son esculturas que ha creado el alumnado en el ámbito de escultura, aparte de hacer la manual, pues también empezamos con 3D. Estas son esculturas y hay impresas. Esto es un material educativo que hicimos, son las esculturas de Santa Cruz, de la Rambla, ustedes deberían de conocer la Rambla de Santa Cruz, todas las esculturas están ahí, pues están todos en modelados, digitalizados y las tenemos así para verlos en físico, no, solo verlas por fotos. Y esto es un proyecto un poco más complejo que hicimos impresoras láser desde cero, ¿vale? Desde cero construimos todas las piezas, compramos la parte más tecnológica, así que la compramos, las unimos para hacer unos de bajo coste. Entonces son proyectos grandes donde nos entra dinero, ¿vale? Muchas veces usamos estos proyectos que nos entra dinero para comprar maquinaria, para fabricar cosas, pagar alumnado y tenemos después la máquina funciona, ¿vale? Lo tenemos ahí, funciona. Vale. Otro equipo que hacemos siempre, que hacemos desde hace mucho tiempo y funciona muy bien es con fundición, ¿vale? Tenemos aquí un un gran taller de fundición, de fundir bronce, ¿vale? Es decir, el bronce se calienta tanto que se queda líquido y se funde en piezas nuevas. Pues vimos que el material básico con lo que imprimen las impresoras de bajo coste, estas baratitas que se pueden conseguir en cualquier sitio, se puede fundir en bronce, ¿vale? Se puede convertir en bronce, entonces yo cualquier cosa que imprimo la puedo crear en bronce. Y esto nos da algunas facilidades que normalmente lo que se hace es primero modelar en cera, en cera de vela, de abeja, ¿no? Y después se convierte en bronce. Claro, la cera se derrite, es difícil de trabajar, a veces no permite cosas muy detalladas. Disculpa, Cecilia, le quedan tres minutillos, ¿vale? Sí, vale, vale. Bien, y cosas más complejas también, ¿vale? Pues es verdad, me pasé. Y por supuesto lo llevamos al alumnado también muchas veces. Probamos la tecnología y después se lo llevamos al alumnado para que ellos también experimenten. Modelamos en 3D, hacemos fotogrametría, retocamos, imprimimos, creamos el material para colegios, para estudiantes y ahora estamos virtualizando mucho. ¿Vale? Bueno, esa es la impresión 3D que crea problemas, es material que hay que cargar cajas y cajas de un lado a otro y hacemos muchísimos recorridos virtuales. Recorridos virtuales tipo videojuegos, hospitales, digitalizamos exposiciones enteras de artistas, hacemos un poco más creación artística también. El propio alumnado antes de hacer una exposición me la presenta en virtual, se aprueba y después lo hacen en real. ¿Vale? El propio alumnado usa también esos recursos que nosotros presentamos. Otros proyectos de museos simplemente virtuales, museos virtuales que hace el alumnado con sus creaciones digitales y después teníamos una gran parte de toda la parte virtual en Minecraft, en Roblox, estos son cosas de alumnado de secundaria, ¿vale? O de primaria, no, secundaria, que también hicimos después. Alumnado de máster, alumnado de... Esto fue secundaria también que fuimos hace un par de meses y bueno, este es el último proyecto que estamos ahora desarrollando aplicaciones inversivas en realidad virtuales, ¿vale? Para la orientación laboral. Estos proyectos buenos que nos surgen, que nos entra dinero, que nos da conocimiento y de lo que al final nos da un poco de publicidad también de lo que hacemos.